Y bueno, estamos listos para empezar a hacer nuestras calabacitas y las vamos a hacer de lazo, cuerda o como le quieras llamar, que es esta. Y primero vas a necesitar una delgadita y una gruesa. Yo voy a hacer el grosor de mi calabaza como este botecito que ves que es de pintura acrílica, tú puedes hacerlo más grande, más chiquito, como quieras. Y lo que necesitas hacer es, cortas un pedacito, date el espacio suficiente para que puedas amarrar. Entonces, esto nada más lo vas a poner como base y con tu lazo más grueso vas a empezar a dar vueltas. Lo detienes aquí y das vuelta, apretadito, vuelta, vuelta, aproximadamente de 5 a 7 vueltas, más o menos. Y aquí lo único que vas a hacer es, cuando terminas, detienes y lo vas a apretar con mucha fuerza. Fuerza, fuerza. Repites un segundo nudito. Cortas todo el exceso. Lo sacas. Y como verás, se empieza a formar tu calabaza. Para la calabaza necesitas hacer 3 gusanitos. Entonces, vamos a seguir haciéndolos. Una vez que ya terminaste tus 3 gusanitos de mecate, ahora lo que vas a hacer es pegarlos con silicón caliente. Alrededor del último círculo le pones un poquito de silicón. Y lo que vas a hacer es pegarlo. Recuerden, hay que tener cuidado porque se calienta, si no, verán, salivazo y listo. Y lo mismo vas a hacer todo alrededor. Y como verás, mira, ya aquí ya le estamos dando formita a nuestra calabacita. Y ahora necesitamos ponerle el palito que lleva por arriba. Y lo único que necesitas hacer es, mira, fuerza y romperlo. Estamos listos. Y ahora lo que vas a hacer es que le vas a poner silicón y lo vas a encajar al nivel que tú quieras. ¿A poco no se ve lindísimo? Y bueno, espero que te haya gustado el tip de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Los quiero.